Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sol Harlock, estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes leer los comentarios del día de hoy. Tenemos a Andrés que me dice Yoche como estas, tiempo que no comento en tus videos, veo que sigues siendo amante del Pokémon. Soy Andrés, no se si me recuerdas, claro que te recuerdo, eras de un directo de plantas contra zombies y otro creo que también estabas donde me estaba jugando el de las caídas, si no mal recuerdo, pero bueno. Tenemos a... no me sale el nombre, me dice Acier y me dice saludos desde el País Vasco, oh my god, es que a veces me impresiona desde donde me ve la gente, he estado viendo métricas y por cierto, hablando de curiosidades del canal, digo cosas que ustedes no ven pero en las métricas me salen, me sale que alguien, no se quien, pero alguien ve los videos en su televisión. O sea, no me imagino que estén viendo un video mío en una televisión, madre mía, pero bueno. Déjame investigar bien el nombre porque es que me sale Acier, literal. Sí, es Acier, se llama Acier, así tal cual, ¿vale? Desde el País Vasco, pues muchos saludos desde aquí, desde mi país, Mexiquito, ¿vale? Tenemos a Brian Steffen que me dice Buenas Yoche, buenas Steffen, buenas. Tenemos a Jonathan que fue el comentario que me sorprendió el capítulo de ayer, me dice Por fin pude alcanzar la serie nueva, ya vi todos los Harlocks anteriores. Y yo precisamente estuve hablando de esto en algunos capítulos anteriores, no me acuerdo si fue en esta serie o en la anterior, Que estaba comentando, en las métricas del canal, diario veo que alguien está viendo las series pasadas. Decía, están viendo Pokémon Rojo, están viendo Pokémon Sol Silver, están viendo Pokémon Esmeralda, están viendo Pokémon X, y así sucesivamente. Diariamente veía uno, dos, tres capítulos. Y yo veía como una vista tenía ese video. Al día siguiente, el que sigue tenía otro video. Entonces, me imagino que era este sujeto Jonathan, ¿vale? No era necesario, pero igualmente estoy muy agradecido de que te hayas visto el contenido. Tenemos a ArrobaKarlix, que me dice, excelente, y saludos desde Argentina. Saludos, claro que sí, ayer ganó la Argentina 2-0 a Canadá, ¿eh? Claro, a festejarme, dice Carlix. Y subí un short, por cierto, así por si alguien quiere ir a verlo, de capítulos anteriores, es verdad, pero bueno. Vamos a continuar y yo dije, ¿por qué no estamos justo donde lo dejamos? Bueno, eso es sencillo de responder, ¿vale? Estuve investigando, y en la bendita Isla Executor, que no te miento, mira, Isla Executor, tenemos a la 10% de posibilidad de que nos salga un Gastrodome, ¿vale? Que evidentemente voy a ir a explotar esos 10% de probabilidad, ¿vale? Vamos a estar ahí hasta que nos salga ese bendito Pokémon, ¿eh? No te voy a mentir, aquí me voy a quedar hasta que salga este bendito Pokémon. Así que ya saben lo que se viene, metemos aquí, metemos aquí, y vamos a hacer que esto vaya a 500, ¿eh? A 500. Porque es que si no... Bueno, espérate, que no lo puedo controlar ahora. Vale, el día de hoy tenemos pelea contra Cajuna también, a priori. Nada más que déjame... Uy, tuve que haber cambiado, vale. Primero, dejamos a Elba y empezamos nuestra búsqueda. Esperemos que salga rápido el Gastrodome, pero no tiene pinta, la verdad. ¿Por qué estamos haciendo esto si Gastrodome son tipos que ya tenemos cubiertos? Bueno, la verdad es que prefiero tener la mayor cantidad de posibilidades para la Liga Pokémon, que no debería quedar demasiado, por lo que me comentaron. Yo realmente no lo sé. A ver, que es la primera vez que juego este juego, ¿vale? Pero bueno, yo voy a estar escapando hasta que nos salga el Gastrodome. Por cierto, también puede salir el pseudo legendario este, que es como una babosa dragón. Pero solo puede salir como refuerzo. Entonces, pues Nanai. Nanai, dirían los del Team Skull, porque no podemos capturarlo. Evidentemente, es el primero que nos salga. Entonces, por más que forcemos que llegue a salir él como refuerzo, pues no podremos. Aquí está, mira, Gastrodome. Ya ha salido el hijo de su madre. Vale, vamos con un... Espérate, Gastrodome, ¿qué es? Déjame... Regreso esto a la normalidad. Que creo que lo tenían 150. No, 130, 130. Vale, Gastrodome, ¿qué tipo es? Porque no quiero pegarle y cargármelo, ¿eh? Voy con una Coca-Cola, que creo que es agua tierra. Entonces, este... Coca-Cola por parte de Elba. ¡Ay! ¡Ay, golpe cuerpo! ¿Esto puede paralizar? A ver, me paraliza. ¿Te imaginas? ¿Pide ayuda? Espero que no venga nadie a ayudarlo. Nadie... Bueno, sí vinieron a auxiliarlo. Me lleva la que me trajo. Vale, no pasa nada. Tenemos que cargarnos entonces ahora... A este que acaba de llegar, ¿vale? A ver, aguantamos un poquito. Él va a triturar. Acaba con su vida. No acaba con su vida. Poder oculto por parte de Gastrodome. Que se niega a ser capturado de momento. Danza lluvia. Espérate tú, porque me acaba de potenciar sabroso. Aunque él también se acaba de potenciar. No te miento, ¿vale? A ver, hay que tener mucho cuidado con esto. Evidentemente, también voy a aprovechar con una Coca-Cola para acabar con la vida del otro Gastrodome. ¡Colector de...! Bueno, espérate tú. Me lleva la que... Agua lodosa. Espérate tú. Esto ya no me... Esto ya no me está causando diversión alguna, ¿eh? Esto ya no me está causando diversión alguna. Se está petando esto. Él va. Él va. Lo va a aguantar, pero cuidado, ¿eh? Me baja la precisión. Agua lodosa también. Me vuelve a bajar la precisión. No, no puede ser. Qué pesados con la bendita ayuda, ¿eh? Qué pesados con la bendita ayuda. Voy a tener que cambiar de Pokémon, ¿eh? Voy a tener que cambiar de Pokémon. Voy con Gerardo. Que no tendrá las mejores defensas. Pero tiene su Omnífero. Puede ser interesante para capturar. Y encima de este Gastron tenemos que acabar... A ver, golpe de cuerpo. No me paralices, te lo pido. No me paralices, te lo pido, ¿eh? Lo único que te pido. Poder oculto. A ver, necesito... Bueno, espérate tú. Súper eficaz. Súper eficaz. Súper eficaz, ¿en serio? Voy a reventarme este. Martillo de dragón. Acábalo, ¿eh? Acábalo. Porque si no te mueres. Bueno, menos mal. ¿Poder oculto qué es? Roca, ¿no? Agua lodosa. A ver, debería de aguantarlo más o menos. Más o menos. ¡Uy! Tengo que lanzar Pokémon ahorita mismo, ¿eh? Porque de no lanzarla va a pedir ayuda. Soy más rápido. Lo duermo. Bueno, espérate. Porque puedo fallar, ¿no? Poder Z. ¿Puedo dormirlo con Poder Z? Somnífero, sí. Hay que asegurarlo todo. Hay que asegurarlo todo, ¿vale? A ver, capturamos este hijo de su madre. Ya que se deje. Me dio una venita a veces el gastro, ¿no? ¿Yo que lo voy a suponer en el equipo? Bueno. Es complicado. Es complicado de hablarlo. Pero bueno. Veremos, veremos, ¿vale? Se duerme. Lo cual es fundamental. Es la full necesaria. Vale, ha dejado de llover. Lo cual también lo agradezco. Vamos, con bolsa. Yo creo que con un Ultra Ball se capturaba. Pero oye, más vale asegurar a que perder la vida de Gerardo, ¿sabes? Le tiro la Master Ball. ¿Te imaginas? Vale. Ultra Ball por parte de Ayuena. ¿Qué buscamos? Buscamos capturar este gastrodón, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uno. Dos. Tres. Y yo creo que se va a capturar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Se captura. Déjenme abrir el blog de notas para ver el mote que se va a llevar. ¿Qué mote puse la última vez? Ya se me olvidó. Es que no me acuerdo si a Nahuel ya le había puesto mote. Porque tengo otro nombre. Creo que no. Creo que le toca a Nahuel. Creo que le toca a Nahuel. Entonces lo pondremos a Nahuel, ¿vale? Ahí está gastrodón registrado, que era Pokémon de ruta que teníamos pendiente. Los más destacados investigadores siguen peinando los mares en busca de un gastrodón de color nunca visto. ¡Uh! Un variocolor. Bueno, no necesariamente, ¿vale? Vamos a poner a Nahuel. Que me dijo que quería otro mote. Que, por cierto, a Nahuel no lo he visto muy activo últimamente. Tampoco a Rafa, pero a Rafa yo me imagino que estará en exámenes. De repente se desaparece. O eso falleció y pasó mejor vida. Pero bueno, esperemos que sea la primera opción, ¿vale? Ahora sí, vámonos de aquí. Porque no me apetece seguir perdiendo el tiempo. Que hoy tenemos pelea contra la Cajuna. Espera, ¿es tú? ¿Es por acá? Vale, hoy tenemos pelea contra la Cajuna. Sí o sí, nivel 48 como máximo. Así que hay que tener mucho cuidado con esa señora, ¿vale? Bueno, yo le digo señora, pero la Ela tiene cara de ser una niña. Bueno, tiene cara de... ¡Oh, por cierto! Estaba revisando la guía. Me di cuenta de que aquí me van a dar unos objetos que en el momento no ocupo. Pero es mejor tenerlos por si las moscas, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por acá? Me gustaría darte la bienvenida y tal. Pero no están las cosas como para tirar cohetes. ¡Peli, peli! Que sí, peliper. Este de aquí es mi fiel compañero peli, el peliper. Juntos formamos un gran equipo. Me ayuda con los repartos ya que puede transportar un montón de peso con su pico. Vale, que es su burro, literal. Normalmente vamos de isla en isla vendiendo nuestros productos. Pero llevamos un tiempo aquí en Pony. Y la verdad es que ya nos estamos quedando sin mercancías. Vamos, podremos decir que el negocio no va viento en popa. Y peli se muere por volver al tajo. ¿A que sí, compañero? ¡Oh, no quiere! Le dio la espalda. Venga ya. Se supone que somos un equipo. No me hagas quedar mal. Bueno, a ver, el peliper como que lo está exhibiendo, la verdad. ¡Oh, vamos, peli! En fin. Te agradezco que hayas escuchado mis penas. Llévate esto. Mira, me va a dar un magmatizador. Y el electrizador, ¿vale? El electrizador que son para el electabús y el magmar, ¿vale? Ya sé que es un regalo muy generoso, pero así es como soy yo. Bueno, con razón te estás quedando sin mercancías. Espero que la vida te lo pague. ¿Verdad, peli? Bueno, peli estaba enojado. Está enojado. Por favor, peli, no me hagas quedar como un mentiroso. No éramos un equipo. Bueno, parece que ya generamos una pelea. ¿Qué bien es eso de viajar por el mundo, no? Tienes que conocer a un montón de gente y de Pokémon. Oye, ¿y no te gustaría que Aerodactyl, el Pokémon fósil, te acompañe de todo esto? ¿Sí? Me acaba de dar un Aerodactyl. ¿Esto es legal? A ver, si es de Pony, es legalísimo, ¿eh? Pero a ver. Su origen data del área de los dinosaurios. Desgarra sus presas con sus colmillos afilados como sierras antes de devolarlas. Bueno, bueno, mote que se lo va a llevar. Se lo va a llevar justamente Rafa. ¿De qué tiene cara? Tiene cara de Omar. Tiene cara de Omar, sí. Tiene cara de Omar. Tiene cara de Omar, ¿vale? Omar. Vale, pues se lo damos a Rafa. Y cuidado, ¿eh? Vamos a mandarlo al PC, pero este Pokémon hay que tomarlo con pinzas. No sé si sea 100% legal, ¿vale? Siempre y cuando diga que es de Pony. Es que claro, necesito ver yo... Porque en Pony capturamos a Executor. Y recuerden que solo se pone un Pokémon por ruta. Si esto de acá no cambia la ruta, cuidado. Hay que revisar. Hay que revisar, pero podemos tener un buen Pokémon ahí, ¿eh? Un buen Pokémon. Una buena canterita. A ver. Me urge ver lo del Aerodactyl. ¿Dónde está el Aerodactyl? Acá está. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Dime que tienes otra ruta diferente a la del bendito Executor. Aldea Marina, sí. Sí, sí es diferente. Sí es diferente. Aldea Marina y el Executor es de... Es de... Prado de Ponis. Es totalmente válido. Totalmente válido este Aerodactyl. Bueno, captura totalmente inesperada, ¿eh? Sinceramente eso no lo había visto en la guía. Pero bueno. Vámonos de aquí. Vámonos volando. Evidentemente no vamos a perder más tiempo. Que el capítulo de hoy no se basa en esto. Se basa en la pelea contra el... Ah, no puedo volar hasta allá. Bueno, espérate. No puedo volar hasta allá. Me lleva la que me trajo. Bueno, a ver. Tampoco está tan lejos, ¿vale? Tampoco está tan lejos. Pero me gustaría echarme un repelente. Porque ya conocemos... Bueno, espérate. Yoge, tienes que ir a curar. Yoge, tienes que ir a curar. Tienes que ir a curar. Ya te vas a ir a enfrentar a la bendita Ela. Y con el Yara 2 a 2 de vida. Siempre se me olvida curar. Lo lamento, lo lamento. A ver. El Aerodacto y el Gastrodome no son malos Pokémon. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya tenemos un Volador. No tenemos un Roca. Eso es verdad. Y tenemos un Agua. Que el Gastrodome es Agua Tierra. Por lo tanto... Y justo tengo un Agua Tierra. Bueno, me refiero a un Agua Gyarados. Y un Tierra que es el Moodbreak. Que es el King Wolf. ¿Vale? Que, bueno. Curioso, ¿no? De momento, el equipo yo creo que no se va a modificar. Pero es interesante tener opciones. Más que nada porque la liga, como bien lo decía, ya no le queda mucho. ¿No le queda mucho? Pero bueno. Aparte de que yo te voy a ser sincero. Gerardo es un Pokémon que está aquí en el equipo... Con dudas. Con dudas, ¿vale? Solo diré eso. Pero bueno. Vamos a... Vamos a apurarnos. Para que no le dé tiempo bien al combate contra la Ela. Que tiene a nivel 48 su máximo Pokémon. Que es un... Mira, aquí hay un Arcade Cigarra que no había visto. Vale, perfecto. Arcade Cigarra. La absorbemos. Y es en esta zona. En esta zona me pregunto si también podré capturar. Espérate. Voy a levelear un poquito. Porque capaz que entro... Y ya quiere pelear. ¿Te imaginas? Yo no voy leveleado. Está a nivel 48 su máximo. Voy a poner a todos a nivel 47, yo creo. Porque... No sé si sea un combate rápido. O sea, si... Entra y tenga que explorar toda esta como... Como... Como que será montaña. Eh... O... Ya tendré que pelear luego luego con la... Con la sujeta esta, ¿vale? De hecho, poder hasta 47 creo que es un poco exagerado. Los voy a dejar en 46. Sobre todo los que más uso. 47 para Gerardo porque... Llueve hojas. A ver, llueve hojas. ¿Me interesa llueve hojas? 130. Una lluvia de esta me interesa porque solo tiene rayos solar, ¿sabes? Pero es que rayos solar tampoco es malo. Un confusión. Confusión podría quitar confusión. Es que confusión... Ya no estamos para confusión, la verdad. Ya estamos para un psíquico, ¿no? Para un confusión. Vale, llueve hojas. Eh... Ahora, para el mood break. Que a priori, el día de hoy... Bueno, mood break no es que... Mood break sinceramente como que no está teniendo el protagonismo que se merece, ¿vale? Él va a nivel 46. Y esperemos que no quiera pelear la bendita Ela. Así de... De una, ¿vale? Entremos. Yo solo te pido que no. Déjame ver, por favor. Bueno, espérate. Me parece que sí va a querer pelear de primera. No, 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 no. Que tenía que ordenar el equipo. Cañón de pony. Yo tenía que organizar el equipo, ¿eh? Déjame organizarlo. Vale, vale. Sí que me deja. Sí que me deja. Va a querer pelear de una, ¿vale? Va a querer pelear de una. Ahora, ¿con quién empezamos? Buena pregunta. Buena, buena pregunta. A ver, yo creo que empezar con el bendito Gyarados no es mala. Sin embargo, voy a empezar con el bendito Gerardo, ¿vale? Y a partir de ahí, vemos que podemos... No, con Gerardo no puedo empezar. Ay, 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 ay. No tengo idea, ¿eh? Vale, voy a empezar con Adolfo. Sí, sí, voy a empezar con Adolfo. ¿Por qué? Porque son tierras sus Pokémon. Son tierras. Entonces el primero a priori no me debería poder afectar a menos que sea otro tipo, evidentemente. Pero bueno, como si iba a querer pelear, déjame subir otro nivelito, ¿no? Déjame subir otro nivelito. Sobre todo los que salen 46. Terremoto. Bien, bien, bien. Ya, ya era hora, ya era hora. Quitamos fuerza de Kina. O... Es que contraataque no es mala, ¿eh? No es mala contraataque. Cuerpo pesado. Es que para Lada también está bien el cuerpo pesado. Aunque tenemos una cero, pero aún así. O doble patada. Ah, quito el doble patada. Venga, quito el doble patada. 60 de potencia. Bueno, 30 y 30. Pero tampoco ya estamos para un 60. A ver. A Elba nivel 47. Y el bendito incineror también nivel 47, ¿vale? Ya aquí... Bueno, nivel 48 para Elba. Tampoco voy a escatimar con 6 vidas. Con 6 vidas. Vendaval. Volador. Ya era hora. 70. Puede confundir. Es que me gusta mucho el set que tiene ahorita mismo Elba. Ahorita mismo me gusta mucho el set que tiene Elba. Vámonos así. Vámonos de esta manera. Y a ver qué nos depara. Yo se lo pido. No perder vidas. Vamos allá, Ela. Por favor, te lo pido. Me imagino que Ela, como es Cajuna, tendrá... Tendrá el cristal Z, ¿no? De tipo tierra. Ve, te voy a llamar como... Geos... Geoseta. Geoseta. Bueno, me lo acabo de inventar, ¿eh? ¿Ha ido todo bien? Sí. Bueno, que estaba hablando con la Lilia. Espérate tú, ¿eh? Espérate. Tengo miedo. Tengo miedo de esta chica. A ver. Ha sido todo gracias a ti, Joena. No pases vergüenza por eso. Ságala. Ságala. What the fuck. Como solía decir mi abuelo. Hombres y Pokémon se tienen que ayudar si con buena conciencia se quieren acostar. Muts. Bueno, el Muts ahí está. Ay, ay, ay. Viendo lo contenta que tienes a Lilia, ya tengo ganas de ver en persona esa maña que te das para los combates, Joena. ¿Y para qué voy a esperar más? Ya va siendo hora de tu gran prueba contra la Cajuna, Ela. Puede que aún sea una cría, pero no creas que ninguno de los otros Cajuna me hace sombra. Es más, hasta me gusta presumir de la relación que tengo con Mutsdale y el resto de mis Pokémon, que seguramente es más estrecha que la de cualquier otro entrenador en toda Alola. Ea, mis Pokémon y yo no estamos para remilgos. ¿Tienes lo que hay que tener para hacer frente sin que te dé un jamacuco? Estoy más que preparada. Claro que sí. Yo soy la Cajuna, Ela, y he creado mi propia pulsera Z con la piedra brillante que me ha concedido el Tapu. Sí, yo también tengo una pulsera Z como tú. El poder de los Tapus está con nosotros. Vamos pues con la primera gran prueba de la Cajuna, Ela. Una servidora, apriétate los machos que los pienso dar todo. Bueno, primer combate oficial de esta Cajuna. Recordemos que la acaban de seleccionar y ya la vamos a humillar. Primer combate y primera derrota que se lleva. A ver, un Ductrio, Alola, me imagino, ¿no? Efectivamente, mira nada más esa meleva del Ductrio. Vamos con Adolfo. Este tipo es a cero también. Pico Cañón es poco, bueno, bueno, bueno. Es poco, es poco, ¿en serio? Es poco eficaz el Pico Cañón para el acero, ¿no? Bueno, aún así voy a hacer Pico Cañón, ¿qué quieres que te diga? Dime que vas por lo físico, Ductrio. Tormenta de arena me baja la precisión. No, esto no es baja precisión, ¿eh? Esto hace que haya tierra. Eso es problemático. Pico Cañón, ¿pegó de una? Ah, no, vale, vale, no. Sarandea, mira lo que te digo, que voy a esperar a que se pase la tormenta, ¿eh? Voy con protección porque esta tormenta yo no puedo cargarme este Ductrio. Y que se quede la tormenta porque voy a beneficiar a los demás. Y yo no pienso hacer eso, ¿vale? Vale, ahora me sarandea otro poquito, perfecto. Un cabeza de hierro me revienta. Yo creo que no, ¿no? Es que no quiero, no quiero, no quiero. Voy con un danza pluma. ¿Qué hacía el danza pluma? Me subí al ataque, ¿no? Voy con un danza pluma, venga. Voy con un cabezazo de hierro a ver cuánto me pega. ¡Ah! Fue error, ¿eh? Fue error, fue error. No, le bajo, le bajo el ataque. Muchísimo. Vale, me sarandea. A ver, tengo una idea, ¿vale? Primero que nada voy a tirar protección, sí o sí. Voy a tirar protección, sí o sí. Cabeza de hierro. Necesito ser yo más rápido que este Ductrio, ¿eh? Para tirar el respiro, pero creo que no lo soy. Así que vamos a tirar de poti. Necesito solo una poti, algo sencillo. Raíz enérgica, 120. Es que no tengo potis, ¿eh? Posición máxima. Y tengo limonada, tengo limonada, tengo limonada. 70 peces. Vale. No me la quería jugar, a lo mejor si era más rápido que el bendito Ductrio, pero no. Cabeza de hierro, ¿cuánto quita el cabeza de hierro? Ya está con el ataque abajo, perfecto. Se va esta porquería, por fin. Ahora voy a meter un respiro. Voy a recuperarme. Tormenta de arena, bueno, 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 bueno. Tenía que haberlo finiquitado, ¿eh? Tenía que haberlo finiquitado. Lo vamos a finiquitar literalmente cuando le quede un turno al Tormenta de arena. Porque no puedo yo dejar el bendito Tormenta de arena. Sarande a Adolfo, perfecto. Vale, aquí ya es un turno, ¿no? Vamos con Proto de nuevo. Vamos con el bendito Protección. Madre mía, qué pesado el... Bueno, también fue mi culpa, ¿eh? Cabeza de hierro, no me pasa nada. Perfecto. Sarande a... Va. ¿Cuántos turnos le quedan? Le quedan tres, ¿no? Voy con un respiro. Me va a pegar. Vale, me pega primero. Es muy rápido el Ductrío. Hay que recordarlo. Respiro por parte de Adolfo que sumamos otro turno más al Tormenta de arena para que se vaya. Vale, me recupero full peces. La Tormenta me sarandea. Voy a tirar otro Prote. Bueno, espérate. ¿Cuándo le queda? Porque según yo quedan dos turnos, ¿no? Efectivamente. Al siguiente turno tenemos que pegar, ¿vale? Bueno, no. Pues ya tenemos que pegar ahorita. Pico cañón. Tengo que pegar ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita sí empieza a calentar su pico. Cabeza de hierro. Y ya nos lo liquidamos en el siguiente. Se quema. Bien. Esto tenía que haber pasado desde el primer turno, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, ahora sí acabamos con su vida. Se va a ir la Tormenta de arena en este turno. A ver, sarandea. Y se va, ¿no? Vale, Gastrodon. Mira, hablando de... Ah, justo, justo. El capítulo empezó con este Gastrodon. Para Gastrodon yo creo que vamos con Gerardo. Que es... Es por cuatro, ¿no? Es tierra. Es tierra. Es que no me acuerdo si el tierra o el roca era el que era... Débil ante el planta o los dos. No me acuerdo. Pero el agua sí que lo es. Va a tener un poder Z, ¿eh? Voy a tener... No, no. ¿Poder Z está aquí? No, no, no. Vamos a guardarlo para su Mood Break, ¿sí? Vamos con un lluevehojas. A ver, Gerardo es más rápido que un Gastrodon. Pero qué lento tiene que ser un Gastrodon. Llevehojas por parte de Gerardo que acaba con la vida de Gastrodon. Bien. Fue un por cuatro. Ah, me baja el ataque especial. Claro. Claro. Es un ataque bueno, pero tiene su precio. Vale. ¿Se va la Tormenta? Flygon. Buah, Flygon. A ver, Flygon, Flygon. Flygon es Tierra Dragón. Tierra Dragón. Tengo a Axel que es este... Es aceroada. Creo que está bien. Creo que está bien. Sobre todo tenemos Carantoña, ¿vale? Tenemos Carantoña que debería pegar bastante al Flygon. Te voy a ser sincero. A ver, Flygon, por favor, relájate. No quiero problemas. Vamos con Carantoña. ¿Soy más rápido? No. ¿Tierra viva? Espera, no, porque soy acero, ¿eh? ¡Ay, no! No me la puedo creer. No me la puedo creer. No se me olvidó que... No me la... Se me olvidó. Es que también es dragón, ¿eh? Se me olvidó que era acero y que el acero es débil ante el Tierra. No me la puedo creer. Ah, esto es problemático. Muy problemático. Porque Elba tenía que estar full vida para el Mood Break. Un Danza Dragón no lo veo mal, ¿eh? Seguro que le aguanto un golpe a Elba. Digo, al Flygon. Y después puedo curar. Voy a tirar un Danza Dragón. ¿Dragoaliento? No me tiene que quitar demasiado el Dragoaliento. Es un ataque un poco... Me paraliza. Bueno, espera. Esto es lo peor que me podía pasar, ¿eh? Esto es lo peor literalmente que me podía pasar. Vale. Bueno, a ver. Creo que está bien. Vienes más rápido el Flygon, pero yo creo que con una Coca-Cola lo mando a dormir, ¿eh? ¿Dragoaliento? Mientras no me meta crítico... Oh, me pegó muchísimo. Me pegó muchísimo. Se va de una. ¡No! ¡Lo aguanta! ¿Lo aguanta en serio? Bueno, espérate tú. Espérate tú. ¿Va a tirar el Potti? Va a tirar el Potti. Vale, mete crítico. Mete crítico, Elba. Mete crítico, Elba. Mete crítico. Mete... Bueno, lo mata igual, ¿eh? Lo mata igual. No lo curó full. No lo curó full. Bien. Está bien, está bien. Bien sacado, bien sacado. Moonsdale. Ahora, Moonsdale es más rápido que... Que el bendito Elba. Porque aquí puede perecer Elba, ¿eh? Incluso se puede paralizar. King Wolf. ¿Qué velocidad tienes tú, King Wolf, siendo a nivel 47? 44. Bueno, yo creo que ni de bendita broma es más rápido. Bueno, pero estoy paralizado, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! Tengo 88. ¿Cuánto me baja la parálisis? ¿Cuánto me baja la parálisis? Estoy pensando. ¿Por qué? Porque podría tirar pot y tengo limonada. Pues, ¿cuánto me lo baja? ¿Cuánto me baja la velocidad? Si supieras cuánto me baja la velocidad, así un 10% o algo así, podría ser más o menos el calículo, ¿no? Voy a asegurar. No queremos perder dos vías en el capítulo de hoy, evidentemente. ¡Ay, no tengo limonada! Bueno, me lleva la que me trajo, ¿no? Vamos con una raíz grande. Es que no me la puedo creer. No me la puedo creer. No, ¿cómo no? ¡Ay, Dios mío santo! Todavía sigo lamentándome por la muerte de Axel, ¿eh? A ver. Vale, me pega muy poco. Bueno, de haber sabido qué va a ser esa porquería. Muddale, no me defraudes, ¿eh? Bueno, es que tiene el ataque Z, ¿eh? Aún así lo puedo porque soy volador, claro. Vamos con poder Z, Hidrobortis a Vizal y se acaba eso. Se acaba. ¡Madre mía! A ver, creo que era muy sencillo acabar con el bendito Flygon, ¿eh? Solo tenía que sacar a Elba y hacer lo que hice después del fallecimiento de Axel. ¿Cinco vidas? ¿Cinco vidas para la Liga Pokémon? Creo que es una de las series en las que con menos vidas he llegado a Liga Pokémon, ¿eh? Bueno, la que menos llegué con vidas creo que fue en SoulSilver. Como con... No me acuerdo si con dos o con una vida. Pero bueno. ¡Sas! Esta fuerza sí que se siente muy dentro, en las entrañas, diría yo. Bueno, bueno, ¿no? Un poquito raro esa descripción, ¿no? A ver. ¡Ay, va! ¿Cómo te las gastas, chica? ¿Quién me lo iba a decir? Que aún arremetiendo con toda mi fuerza me iba a quedar corta. Pero de todo se aprende en la vida. No hay duda de que te has ganado esto. Un Geostal Z, el cristal Z de tipo tierra. Vale, ahí está el Geostal. Bueno. Pues me ha costado una vida obtener este bendito cristal. Pero bueno. Gran prueba superada. Oye, en cinco vidas ya me empieza a parecer un poquito... Un poquito cuidado, ¿eh? Un poquito cuidado. A ver. Y ahora voy a enseñarte la pose que le toca. No me quites el ojo. Bueno, esta acaba de ser Cajuna. Y ya se aprendió la pose. Takata, dice. Bueno. Tremendo. A ver, Lilia. ¡Uf! Esto ha sido un señor combate. Lilia, tu amiga es una entrenadora como hay pocas. Que sí, que sí. Es que Lilia nos va a empezar a presumir. Bueno, ¿qué hay ahí adentro? Es hora de poner... Es hora de poner rumbo al altar. Ah, claro. Que íbamos a tocar las flautas, ¿no? Tendremos que cruzar el cañón de Pony para llegar hasta allí. Pero cuidado. Porque el camino se las trae. Está lleno de entrenadores que no se andan con chiquitas. Tú también tendrás que espabilar, Lilia. Pero no te apures que si las cosas se ponen feas, Musdell y yo vendremos a echar una mano. Bueno, bueno, bueno. Entiendo. Haré lo que pueda. Bueno, primero me gustaría que vinieses conmigo, Ela. Pero para curar a mis Pokémon yo nada más me volteo y me los curas. Está interesante. No te voy a mentir. Bueno, pues nada. Vamos a... A dejar el capítulo de hoy por aquí. Espero les haya gustado. Les ha entrado y nos vemos en un siguiente episodio con más Pokémon. Sol, Harlock, 5 vidas, Liga Pokémon cada día más a la vuelta de la esquina y cada día jugando un poco peor. No olvides dejar tu like, un comentario en la descripción y hasta la próxima.